Este domito te defenderás con garras y dientes en familia ¡Vamos a matar algo! Para sobrevivir a la edad de piedra Porque tú como ellos, siempre vas a querer lo mejor para tu tribu Gruñan juntos con... El Gavernícola Y los Croods Un 5 para decir, unga unga Un 5 para decir...